Estoy volando bajo el efecto del tabaco Con una cago amasaco rimas por destaco Aquí con el calaco y la mirada de Saiko Siempre fugitivos de la ley y de los narcos Ya son varios tiempos en eso de la rapiada Si quieres buenos humos le caemos de volada El puto tiempo pasa y yo quemando montaza Fuera de la casa con toda la pinche raza La muerte no me alcanza, sé bien que es lo que pasa Si quieres ser mi hermano tienes toda mi confianza Rapiando con el flaco el puto sabe que tranza Estilos pesados desde el lado de la balanza Midiendo calles y callejones puros de atostones Otra vez borracho ya se la saben es de adiado No cargo escapulario, Lucifer va por mi lado Pocose mi cuerpo cuando lo ignaro Bien loco ando vagando por el pinche barrio Anestesiando la mente de estos cabrones Si vieras como se pone por las noches Corriendo de policía yo siento esa adrenalina Mientras raperos solo se lo imaginan Se los rapea y calaco en el cuarto de Malillas En el cuarto de Malillas Cinco derecho con poco se ganaron respeto Citruena no sabes a que estoy dispuesto Fui criado en una casa sin convivencias Solo traumas quedaron guardados en mi inocencia Pero ya no importa el alma no está rota Hace tiempo mi mente se encuentra en coma Lo reacciona, aún no quiero caer a la tumba Retumban los cuernos a diario por la madruga Mientras los cerdos te acechan ocupándote sin hacer nada Solo la mente va intoxicada, la boca atrapada Terrible aceptar cuando el caso la decisión está tomada El chaneque y el calaco regresando a la casa Regresando a la casa, regresando a la casa Candilla de Malillas Filones 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 Gracias por ver el video